Hola, ¿qué tal? Soy Susana Ballesteros Carpintero y el día de hoy estoy muy contenta de poder saludar al doctor David Romero. Él es presidente de la Academia de Ciencias de Morelos y el y estamos hoy juntos para platicar para seguir conjuntando esfuerzos en apoyo a Morelos. Hola doctor, ¿cómo estás? Susana, muy buenos días, un placer estar contigo y con tu auditorio. Doctor, me da muchísimo gusto saludarte y vamos a empezar por recordarnos qué es la Academia de Ciencias de Morelos. La Academia de Ciencias de Morelos es una agrupación de científicos que han decidido dedicar su vida, sus sueños y soluciones en la ciencia en el estado de Morelos. Se fundó en 1993, entonces el próximo año serán ya 25 años de tarea y es una asociación que lo que pretende reunir a los científicos que trabajan en Morelos como para bienestar de nuestro estado. Hay una Academia Mexicana de Ciencias, ¿qué chiste tiene tener una academia estatal? Primero que nada hay que percibir la importancia que tiene la ciencia para nuestro estado. En este estado, cosa curiosa pero muy interesante, se han conjuntado cerca de 50 instituciones que hacen investigación científica en diferentes niveles. En Morelos radican cerca de 2 mil científicos en diferentes áreas con sus correspondientes estudiantes a diferentes niveles, principalmente posgrado. La proporción de científicos con respecto al total de la población es inclusive superior a la que existe en la Ciudad de México, que es el otro centro de concentración de la ciencia en México. Se dice que somos el primer lugar per cápita. Es cierto. De concentración de científicos y esto quiere decir el número de científicos por habitante. Exactamente, por el total de la población. Y entonces, ¿qué quiere decir? Somos muy ricos en personas dedicadas al conocimiento científico. Así es, el estado es atractivo por sus bellezas naturales, por sus facilidades naturales, pero también ha sido un entorno amable para que los científicos desarrollemos nuestra tarea de manera serena y reflexiva. Entonces, los estudiosos, las dedicadas al conocimiento científico, viven en Morelos. Y esto sucede porque se han instalado aquí hace tal vez 50 años centros de investigación científica. Muchos, tal vez los más antiguos como el Instituto de Investigaciones Eléctricas, anteceden a los 70. La UNAM desarrolló un núcleo de investigación aquí temprano en los 80. La UAM desde luego ha crecido muchísimo en su capacidad de investigación. El número de centros de investigación es realmente notable para lo que es el país. Entonces, tenemos una fortaleza en infraestructura, que son todos estos laboratorios asentados en Morelos y en Capital Humano. Correcto. De hecho, el estado es sede de laboratorios nacionales en diferentes aspectos de ciencia. Nada más por mencionar uno de ellos, el laboratorio de estructura de macromoléculas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pero también hay capacidades como para el estudio de medicamentos y la certificación de medicamentos bioequivalentes que son importantes a nuestra población en el lado de la UNAM. ¿Otra fortaleza son los institutos dedicados a la energía renovable? Correcto. Está el Instituto de Energía Renovable de la UNAM, ubicado en Temisco, pero también tenemos el Instituto Nacional de Salud Pública, ubicado aquí en la cercanía de Chamilpa. Exacto. Está el Nacional de Salud Pública y también está el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Correcto. En realidad, si nos ponemos a hacer una lista, es sorprendente la amplitud de capacidades que existe en nuestro estado por el lado de investigación científica. Y por ende también la capacidad de atraer estudiantes, atraer jóvenes interesados en el desarrollo de la ciencia, jóvenes curiosos, con ganas de aprender algo más acerca de lo que es la vida y nuestro entorno. Tienes razón. Y ahorita estoy pensando en CENIDET, que como parte del Tecnológico Nacional de México, reúne aquí una cantidad importante de estudiantes a nivel maestría, doctorado, de todo el país e incluso de otros países. Así es. Así es. Precisamente por lo mismo, nuestra juventud empieza, la juventud morelense empieza a volcarse a esa ciencia, cosa que antes no pasaba en Morelos. Este es un fenómeno del cual me gusta detenerme y pensar contigo. Porque todos los que hemos encontrado de manera amateur, entretenimiento, profesión, vocación, en el conocimiento científico, estamos en un estado que naturalmente reúne todas las condiciones. Esto en algún momento, también hablando con ustedes en sus laboratorios o en sus espacios académicos, pensamos que tiene que haber una corresponsabilidad, una correlación en la economía. Y hemos pensado en una economía que se fundamenta y se basa en el conocimiento científico. Esa es la intención. Definitivamente lo nuevo va a salir a través de actividad científica. Diseñar lo que nadie ha visto, conocer lo que nadie había encontrado. Eso es lo que va detrás de la ciencia. Y una economía de valor debe de estar basada en ese tipo de conocimiento. Precisamente lo importante dentro de la actividad económica es ofrecer lo que nadie más tiene. Obviamente eso se vuelve una tarea de largo aliento. Si uno quiere descubrir o innovar en un área, tiene que arriesgarse un poco. Y eso es precisamente lo que tiene que pasar en nuestro entorno económico si las cosas van a funcionar mejor. Y está sucediendo. Apoyarse en ciencia como para que ocurra. Está empezando a suceder, efectivamente. Está sucediendo. Hay empresas que tienen una base tecnológica, sustentable, un consorcio con instituciones académicas. Y eso ya sucede en Morelos. Eso ya sucede. De hecho hay empresas, algunas de ellas ubicadas en el parque tecnológico, que tienen una naturaleza netamente científica en su inicio. O que aprovechan productos generados por la investigación científica. No todos los que quisiéramos, pero es una tarea que te avance lento. Pero yo creo que el camino es el correcto. Fundarse en ciencia como para ofrecer lo que nadie más tiene. Vamos a continuar hablando de esta asociación de científicos, de científicas en el estado de Morelos. También incluyen a personas que se dedican a la innovación y a la tecnología. Desde luego. ¿Crece la Academia de Ciencias de Morelos? Sí, no como quisiéramos, debo decir. En este momento la academia tiene 137 miembros. Parte de la razón de ese número son la naturaleza muy estricta de selección de los investigadores dentro de la academia. Lo que se busca es el mayor nivel académico posible. Entonces, por ejemplo, en México el Sistema Nacional de Investigadores reconoce la calidad de los investigadores. Se tasa desde el 1 hasta el 3, el nivel donde 3 es el más alto. Para pertenecer a la academia es necesario ser al menos el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual ya es un número relativamente lenguado. Claro, y esto nos habla también de los requisitos, de la disciplina que hay que lograr en el ambiente académico o de investigación para ser integrante de la Academia de Ciencias de Morelos. Así es. Vamos a hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos. Apoyo a Morelos requiere de todos los sectores, de todas y todos los pobladores. Y el día de hoy estamos platicando con el doctor David Romero, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos. Y enseguida vamos a saber qué están haciendo científicos y científicas en el apoyo a Morelos. Enseguida regresamos. Nos quedamos platicando con el doctor David Romero, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, que para ser integrante de esta academia es necesario cumplir requisitos, es necesario tener un nivel de exigencia que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores evalúa e incluso clasifica, escalona y son parte del sector de investigación del país. Muchos se reúnen, trabajan, viven en Morelos y esto le da una característica al Estado, a una sociedad de conocimiento que ahora está basando su economía incluso en el desarrollo científico, tecnológico y en materia de innovación. Doctor, platiquemos de las acciones. Tiembla y todo se mueve. Todas las estructuras físicas, materiales y no materiales, humanas incluso, se han movido. ¿Qué está haciendo la Academia de Ciencias de Morelos? Ciertamente lo que ha ocurrido es una tragedia que ha impactado en todos los aspectos de nuestro Estado. La reacción inicial de las comunidades académicas fue muy parecida a la del resto de la población, solidaridad y apoyo. En los diferentes institutos de investigación se montaron centros de acopio, los cuales distribuyeron recursos a las comunidades necesitadas en nuestro Estado, pero también estudiantes, profesores, distrajeron su labor como para ir a ayudar a nuestros hermanos. Una tragedia de este estilo nos debe de mover a todos a la solidaridad y a la comprensión de las necesidades de nuestro ambiente. Al mismo tiempo nos hace conscientes de la necesidad de observar todavía más lo que ocurre en nuestro entorno. Observarlo, quiero decir, no solamente en el entorno científico, sino también el contribuir a paliar las tensiones sociales que inevitablemente ocurren después de esto, sociales y políticas. El canalizar las tareas, los recursos para ayuda de una manera correcta, creo que es una preocupación de toda la sociedad. Y sí hemos percibido en juicios relativamente ligeros al respecto de cómo se está distribuyendo esa ayuda. Juicios que sin lugar a dudas han sido limitados por la falta de transparencia o la percepción de falta de transparencia en la entrega de esos apoyos. Transparencia es el nombre del juego últimamente y la academia siente que puede y debe de contribuir en transparentar ese tipo de esfuerzos. ¿Cómo? ¿Cómo ayuda la Academia de Ciencias de Morelos a que este proceso sea claro, sea transparente, nos dé confianza y certidumbre a la población? ¿Cómo colaboran las y los científicos? En particular hemos decidido participar dentro del Nodo Morelos del grupo Epicentro, del hashtag Epicentro, como se llama. ¿Solo es un hashtag o es una asociación o qué es? Es un conjunto de asociaciones. Nació en la Ciudad de México un grupo de 25 organizaciones alrededor de Transparencia Mexicana con el objetivo de vigilar la aplicación de los recursos y de las ayudas con respecto a los damnificados del temblor. Obviamente no se puede ni se debe de hacer de una manera centralizada. Tienen que haber nodos en los diferentes estados donde están ocurriendo estas tragedias. Entonces en Morelos se estructura como un nodo de organizaciones sociales, principalmente empresariales y científicas, en este caso con la Academia de Ciencias de Morelos. La intención aquí es contribuir con capacidad de análisis. Cualquier científico requiere datos y lo que necesitamos es acceso a datos, por ejemplo del censo de damnificados por el sismo aquí en el Estado. Eso se ha ofrecido por el Grupo Unidos por Morelos. Se dice que se va a poner de manera pública, pero desde luego ese es el primer elemento, como para poder saber la magnitud del daño. Lo que el Fonden tiene no es suficiente. Se requiere la situación específica en Morelos. Entonces, específicamente podemos traducir el apoyo a Morelos por parte del sector académico y científico en interpretación de datos. Es interpretación de datos y es análisis de los mismos. En mi percepción, las cosas están conduciendo bien en Morelos, pero esa es mi percepción. Y para este tipo de asuntos la percepción no vale. La contribución del área científica es aportar una visión serena y razonada al respecto de cuáles son los procesos que están ocurriendo en el Estado. ¿Numérica, matemática? ¿Numérica, matemática, analítica también? No basta una impresión. Tú lo has notado. Después de que ocurrió lo del sismo, ocurrieron una cantidad innumerable de opiniones acerca de si se estaba dando bien, mal o regular los recursos. Si el gobierno estaba actuando bien, mal o regular. Pero muchas de esas eran opiniones. Muchas de esas emotivas y, desgraciadamente, muchas de ellas también motivadas por problemas políticos. La academia no quiere intervenir en política de una manera partidista. Quiere intervenir de una manera serena en términos de análisis y una emisión de una opinión. El sector científico me parece que en cualquier sociedad es un fiel de la balanza porque justo ocupa la lógica matemática, la razón, la inteligencia, la objetividad que nos pueden dar, incluso con frialdad, los números. Y entonces, ese fiel de la balanza puede abogar y darnos un testimonio, una evidencia de lo que se hace en el Estado y lo que se hace en favor de la comunidad, más allá de opiniones ligeras. Aspiramos a hacer eso. Lo que queremos es efectivamente acceso a los datos y la capacidad de analizarlos. Creo que nuestra población se merece una opinión serena y meditada al respecto de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Se acerca un año muy político en el año próximo. No queremos que una tragedia contribuya a abonar a la atención política. No queremos que la necesaria ayuda que se tiene que dar sea convertida como otra vez en un elemento político. Queremos que sea lo que debe de ser, ayuda para nuestra población. Y ofrecemos nuestra capacidad de análisis y nuestra serenidad para ir en ese sentido. También han realizado algunas conferencias. Así es. ¿De qué se trata? En los diferentes institutos de investigación se han realizado conferencias como para entender qué es lo que ocurrió. Este fue un conjunto de sismos poco usuales. La mayoría de los sismos se generan, importantes quiero decir, se generan en el momento en que placas tectónicas, una muy conocida de la placa de cocos que está en el Pacífico, choca con la placa continental. Al chocar con la placa continental lo que pasa es que la placa que choca se va para el fondo y empuja a la Tierra, con lo cual experimentamos un sismo. Que se llama subducción. El fenómeno en el cual se va una placa por debajo de la otra se conoce como subducción y es la causa frecuente de los sismos que ocurren en esta zona del planeta. Sin embargo, lo que fue poco usual dentro de los sismos que ocurrieron aquí es que los sismos no se originaron por el choque y subducción de las placas, sino que pasó dentro de una placa que ya se había ido al fondo, la cual levantó la placa debajo de la cual se encontraba. Literal, por eso sentimos que brincamos. Correcto, eso es poco usual. A los geólogos les sorprende mucho cómo se generó porque ciertamente se liberó tensión que había en el interior de la Tierra de una manera poco usual. Entonces quieren estudiar eso como para entender mejor su naturaleza, pero también explica parte de los daños que ocurrieron y cómo ocurrir. Por ejemplo, en los conventos, en los cuales las bóvedas que frecuentemente colapsaron, las bóvedas en realidad se generan colocando una piedra contra otra, pero sin que haya algo que la sujete. Es el propio peso de la piedra la que le da solidez a la cúpula. Pero si hay un temblor que hace saltar la Tierra, la cúpula salta también, lo cual explica parte de los daños que ocurrieron aquí. Es siempre importante entender lo que sucede y entender nos da tranquilidad. Cuando entendemos de la mano del conocimiento, específicamente el que trata de ser objetivo, el que trata de ser apegado al valor del conocimiento, deja de ser chisme, rumor y entonces sí nos tranquiliza y nos da paz. Vamos a hacer una muy breve pausa. Esto es apoyo a Morelos. Y para apoyar a Morelos, muchos ejercicios ciudadanos, muchos actores de la población, de la ciencia, de la industria, de la vida pública, estamos juntos trabajando en este apoyo. Vamos a regresar enseguida. Morelos es rico. Decimos que es rico por la cantidad de agua, por la vegetación, por la eterna primavera, pero es más rico por su gente, la gente que estamos todos trabajando en apoyo a Morelos. Solidaridad, has mencionado, conocimiento científico también y necesitamos transparencia y juntos podemos lograrlo. Cuando cada quien hace lo que le corresponde, cuando dejamos rumores, chismes y ruido y nos concretamos a realizar actividades, pues las cosas mejoran y mejoran rápido. El papel de la Academia de Ciencias de Morelos es fundamental en este ejercicio de reconstrucción ciudadana y de reconstrucción material. Así es. Así es. Como te mencionaba hace un rato, a lo que aspiramos a ser como un fiel de la balanza, un elemento de razón y crítica. Pero también motivar a nuestra población como para que utilicen esa crítica. No basta con oír una aparente noticia, es necesario contrastar con los datos que ustedes aprecian y razonarlos. Desgraciadamente en un entorno muy politizado tienden a empujarse las opiniones, tienden a oscurecerse la razón. Lo que invito a todo nuestro auditorio es que utilicen su razón, más que sus emociones, en el análisis de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Usar nuestra razón es no guiarte por cada comentario que ves publicado, por cada rumor que escuchas en el mercado, por los propios miedos internos que podemos tener generados por esta situación de catástrofe, de terremoto. ¿Cómo recomendarías a la población tener esta forma de analizar la información que nos rodea y serenamente tomar una postura o incluso una decisión? Contraste la información, contraste la información de diferentes fuentes. Facebook no basta. Desde luego ni siquiera un solo periódico. Yo por lo menos leo tres periódicos diarios locales más dos periódicos nacionales para darme una idea de cuál es la situación. Y frecuentemente son contradictorias las informaciones. Razón en la información en base a lo que están viendo. Por ejemplo, si vemos una noticia falsa, que también como se han puesto de moda, y en lugar de creerla a la primera, mejor comparamos, ¿hay una contraparte? Cuando hay una postura, debe de haber una encontrada, o incluso el derecho de réplica. Busquemos esto. Esto es parte de confrontar datos o comparar los datos. No temamos al debate. El debate es necesario en cualquier sociedad democrática. Las diferencias de opinión son consonantes con la sociedad democrática. Discutamos. No nos quedemos en la comodidad de nuestro grupo habitual de pensamiento. Dices dos palabras que me parecen clave. Discutir y debatir. Desafortunadamente la sociedad la hacemos como apegado a un evento de confrontación violenta. Y no es así. Debatir y discutir puede ser en un ejercicio de la razón. Correcto. Debatir no es si yo tengo razón o tú tienes razón. Es qué es lo que es verídico, qué es lo que es verdadero. Si lo hacemos de esa manera, tú y yo ganamos. Si lo hacemos de otra manera, los dos vamos a perder. Mi ego es completamente relevante acerca de la verdad de una cosa. Tienes toda la razón y podemos caminar a este ejercicio de ganar, ganar, de ganar, ganar. En donde no va a haber perdedores, ni derrotas, no va a haber fracasos. Sí, incluso en la diferencia, logramos hacer acuerdos. Así es. Vamos a tener que vivir juntos el resto de nuestras vidas. Eso es lo que decidimos todos, estar en una sociedad democrática. Podemos decidir hacerlo a través de la razón y del placer que da ello. O podemos decidir hacerlo a través de la confrontación. Para mí, como para muchos científicos, la elección es obvia. La confrontación pacífica, esta confrontación que puede ser en puntos de vista encontrados y diferentes, pero que no justo nos van a dividir y a separar, nos pueden hacer conciliar. Así es. Así es. Casi como ley marxista se decía, análisis, contradicción, síntesis. Entonces, tratemos de buscar esa síntesis de opiniones, tratemos de conciliar la naturaleza y cuando algo no es cierto, digámoslo con todas sus letras. No ofendemos a nadie a través de hacer mostrar que un hecho no es cierto. Muy bien. Pues me parece que con todos estos ejercicios sí estamos madurando como sociedad. ¿Tú qué opinas? Eso espero. Y espero que eso se ocurra desde la formación primaria de todos nosotros. Qué buena falta nos está haciendo. Otra de las muy buenas noticias es que, por lo menos yo y algunas personas, estábamos muy interesados en el tema de los millennials. Estos chavos que crecen y nacen con las tecnologías, que están comunicados con el mundo, que vienen rompiendo esquemas, pero creíamos que eran apáticos. Y este terremoto, este sismo, nos dio una enseñanza. A los que teníamos esta creencia desde lo teórico, en el marco práctico, salieron. En el marco práctico, son humanos, son sensibles, son activos. Eso me da mucha esperanza. Desde luego que sí. Qué bueno que lo hicieron, qué bueno que salieron, qué bueno que mostraron que otro mundo mejor es posible. Como pueden apreciar nuestros televidentes, yo experimenté el sismo del 85, siendo ya adulto. Sí aprecio diferencias de 85 para acá. ¿Cómo cuáles? Y muchas son muy positivas. En particular, tanto en 85 como acá, los jóvenes se volcaron a las calles en solidaridad. Pero en este caso en particular lo hicieron quienes pensábamos que no lo iban a hacer, y lo hicieron con mucha decisión. Gracias por ello. El papel del gobierno fue también radicalmente diferente. En 85 fue absolutamente sobrepasado por las circunstancias y no salió a dar la ayuda necesaria. Aquí apreciamos la acción del gobierno desde el primer momento. Ninguna ayuda es suficiente. Fue necesaria la participación de todos. Pero en este caso creo que la situación es muy diferente. La actuación del gobierno en 85 versus ahora. Hay un micrositio, lo puedes encontrar en internet, en las páginas institucionales. Este micrositio se llama Apoyo a Morelos. Encontramos información de albergues, de comedores, de hospitales, y lo mejor, podemos actuar con este micrositio. Podemos señalar en un mapa donde tienes una necesidad específica y las tecnologías de la información y la comunicación están al servicio de la población. Muchísimas gracias, doctor David Romero, presidente de la Academia de Ciencias de Morelos, por el trabajo, por esta reflexión y por todo lo que estamos haciendo en Apoyo a Morelos. Gracias a ti, Susana, por una siempre amena plática. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Nos despedimos ya. Yo soy Susana Ballesteros, carpintero. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.